Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Una de las cosas que los medios no quieren que sepamos es que finalmente parece que en Estados Unidos encontraron una mercancía muy escasa en el gobierno, que es la sensatez. Ayer comentábamos, y no hemos visto que los medios digan nada de eso, como el gobierno norteamericano finalmente reconoció que el presidente legítimo de nuestro país es Nicolás Maduro, que ganó las elecciones y en consecuencia lo considera el gobierno legítimo y por eso ayer Kerry, el secretario de Estado de ese país, se reunió con Elías Jagua, canciller de Venezuela. Y como es lógico, eso lo sabe cualquiera, no hace falta ser un experto en relaciones internacionales, uno solo se puede reunir con aquellos a quienes reconoce. Hoy, el vocero oficial del gobierno norteamericano reconoce ese carácter legítimo que tiene el gobierno de Venezuela, cosa que le sienta muy pero muy mal a los escuálidos. Les debe doler en la madre, si es que la tienen, porque para ellos lo que diga Estados Unidos es, bueno, lo más sagrado que existe. Eso es, bueno, casi casi que Dios. Y fíjense ustedes, el balde de agua helada que le echa el gobierno estadounidense a los escuálidos. Vean cómo reconoce. Queremos como gobiernos ver qué podemos hacer para tener una relación más productiva. Tras esta reunión, ¿siguen sosteniendo la necesidad de una auditoría completa en Venezuela de las elecciones? Bueno, el proceso sigue basado en las instituciones venezolanas y hemos hablado del proceso ahí. Y lo que es importante, obviamente, es que, como habíamos dicho antes, que los 7 millones de personas que votaron por cada lado tienen fe en las instituciones. Bueno, pese a las ambigüedades propias del léxico diplomático, este señor, Patrick Vendrell, reconoce que están conversando de gobierno a gobierno. Es decir, es evidente que Estados Unidos, en esta oportunidad, y sólo en esta oportunidad, da unas declaraciones que no son injerencistas. Es decir, habla como tiene que hablar un gobierno decente, que no es el caso de Estados Unidos, un país forajido. Pero que, en esta oportunidad, por razones de sus intereses, admite, reconoce, que son las instituciones venezolanas las encargadas de dirimir cualquier controversia sobre el resultado electoral. Controversia que es realmente estúpida, pero que un muchacho caprichoso, un hijito de papá, un parásito, un parásito que no ha trabajado ni un solo día de su vida, me refiero a Enrique Capriles, anda formando escándalo y asesinando gente, incentivando la insensatez y la locura de la gente, gente a la que tenía organizada en brigadas para generar violencia el 14 y el 15 de abril, y que se tradujo en 11 asesinatos y daños graves a la propiedad pública, asesinatos que hasta ahora están impunes, impunes. Hasta donde se ha informado, no hay nadie, nadie, nadie preso por estos crímenes. E incluso personas que fueron detenidas por delitos no tan graves como el homicidio, fueron dejadas en libertad, a pesar de que destrozaron bienes públicos, causaron daños graves que cuestan mucho dinero, y aún así están libres. Y se va a quedar así, como es costumbre en nuestro país, que se quede así, porque estos bandidos que fueron capturados destrozando bienes públicos, tendrían que por lo menos pagar los daños que causaron, reparar en dinero, y luego pagar la pena de cárcel que merece quien hace estas cosas. Y de todas maneras, por mucho que indemnicen, eso no repara, por ejemplo, que haya personas que acudieron a un médico y no los pudieron atender, porque unos hijitos de mamá y de siete u ocho papás provocaron daños en las instalaciones. Estábamos hablando de Estados Unidos y señalamos que ese es un estado forajido. Ese es un país al margen de las leyes internacionales e incluso de sus propias leyes. Recurren a leyes criminales para justificar cosas que son injustificables, como violentar la privacidad de todos, de todos, absolutamente todos sus ciudadanos. A cada rato se van revelando canalladas que realiza el señor ese premio Nobel de la Paz, Barack Obama, a quien el reyesuelo noruego, seguramente borracho, o buscando adular al entonces presidente electo de los Estados Unidos, le dio el premio Nobel de la Paz. Fíjense ustedes lo que dicen en Inglaterra de estas canalladas que realiza Estados Unidos. Cuatro páginas vuelven a poner entre ojos a la administración Obama. El 25 de abril de 2013 fue promulgada esta orden judicial, firmada por el juez Roger Vinson de la Corte de los Estados Unidos para el seguimiento de la inteligencia procedente del exterior. Su mandato es claro. Ordena a la empresa de telefonía Verizon entregar los registros telefónicos de millones de sus usuarios. La Agencia Nacional de Seguridad, o NSA, sería el ente recolector de la información. El documento también precisa que la información debe ser entregada hasta el 19 de julio de 2013. La autenticidad de la orden judicial revelada por el diario británico The Guardian fue ya confirmada por la Casa Blanca. La administración Obama, además, justificó su acción argumentando que es una herramienta crítica para proteger a los Estados Unidos de amenazas terroristas. Oficiales gubernamentales precisaron también que la orden implica la entrega de números telefónicos, duración de llamadas y sus destinos. Bueno, ese sujeto, Barack Obama, a quien el reyesuelo de Noruega lo hizo premio Nobel de la Paz, violenta todo principio democrático. No hay derecho humano, no hay libertad individual que ese criminal de guerra, que ese sátrapa indeseable, no violente. Y por eso Estados Unidos es un país forajido. Pobrecitos los estadounidenses, que como pueblo, es un pueblo normal, como cualquier otro, que tiene que sufrir ese gobierno criminal, esa sucesión de gobiernos criminales que siempre mandan en ese país. Imagínense ustedes, el canalla Obama, el reptil Obama, basado en una de esas leyes criminales que aprobó su predecesor en la Casa Blanca, el borracho aquel, George Bush, la llamada ley patriota. Imagínense ustedes, la canallada de darle el término de patriota a la violación de los derechos humanos y de las garantías individuales, una ley que realmente sólo se puede usar en un país fundamentalista, en una tiranía como la de los Estados Unidos. Una tiranía que se maquilla de democracia, pero ni siquiera se maquilla mucho. Porque, ¿ustedes se imaginan qué dirían los gobiernos norteamericanos si aquí en Venezuela se hiciera lo que hacen allá? Espiarle las conversaciones a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los suscriptores de una empresa, que le piden el número, el nombre, los sitios a donde llaman, la duración de las llamadas. Eso, imagínense ustedes que se hiciera acá. Y encima, encima, un juez es el que da la orden. Presionado, chantajeado por el FBI. Y acuérdense que Estados Unidos, y eso es bueno recordárselo a las basuras, a las basuras que aquí hablan de que no existe división de poderes, en Estados Unidos el gobierno nombra a los jueces del Tribunal Supremo, el presidente los nombra a dedo. Y eso es aplicable a toda la pirámide judicial de ese país. Desde el Tribunal Supremo hasta abajo, hasta el último, son jueces que dependen del gobierno. Y que además el gobierno prácticamente les ordena lo que tienen que hacer. Incluyendo canalladas como violentar la privacidad de los individuos. Que el FBI se entera de lo que habla un pobre ciudadano con su novia. Eso es un tema que le interesa al FBI. Y eso sí te mete en la excusa de que es para protegerse del terrorismo. En Estados Unidos la mayor amenaza terrorista proviene de su país, de su propio gobierno, de los criminales que se reparten el poder allá. Ese país manejado por grandes empresas transnacionales que quitan y ponen presidentes y que cuando al presidente le resulta incómodo simplemente lo asesinan. Porque así es como se mueven las cosas en Estados Unidos. Donde asesinar presidentes dirían ellos, en su jerga, es tan americano, ellos dicen americano por estadounidense, repito, asesinar presidentes es tan americano como la torta de manzana. Lamentablemente lo tenemos bastante cerca, lamentablemente es un buen cliente para el petróleo, compra cantidades importantes, cada vez menos afortunadamente porque el gobierno tiene una política juiciosa de tener muchos compradores y no estar amarrado a uno solo como es el caso de Estados Unidos. Ahora se le está vendiendo menos, menos de un millón de barriles diarios y todavía es mucho, todavía hay que rebajar esas cantidades. Afortunadamente el gobierno estadounidense, repito, por motivos viles como todo lo que se hace en ese país, está mandando señales moderadamente amistosas hacia Venezuela. Es decir, estas declaraciones de Vendrell o la reunión de ayer entre Kerry y Hawa son signos amistosos. La experiencia dice que cuando Estados Unidos tiene algún gesto amistoso hacia Venezuela a los pocos días da una declaración ofensiva, insultante, injerencista. Eso es lo que dicta la experiencia en la relación con los norteamericanos o con el gobierno norteamericano en los últimos 14 años. Ojalá que en esta oportunidad rompan esa despreciable costumbre y podamos mantener una relación moderadamente cordial, moderadamente amistosa con los Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos quiere que Venezuela sea un títere del imperio. Que hagamos lo que ellos ordenan, que eso es lo que llama tener una actitud productiva. Productivo quiere decir, en el léxico de los diplomáticos gringos, bajarse los pantalones. Y eso, por supuesto, que no va a suceder. Venezuela más nunca se va a subordinar a los Estados Unidos como le gustaría a Capriles y a los que son como él. Se van a quedar con los crespos hechos. Tanto los escuálidos criollos como sus amos estadounidenses. Así que, por más que aquí haya gente chinga por bajarse los pantalones frente al imperio, las autoridades nacionales saben quienes gobiernan en Estados Unidos, entienden perfectamente qué es lo que ellos quieren y, por supuesto, aquí no aceptamos complacer esos intereses. Venezuela es un país serio, un país respetable, un país que no admite presiones, injerencias, órdenes de potencias extranjeras. Vamos a ver cuál es la etiqueta que proponemos para hoy. Capriles está de visita en Venezuela. Capriles, repito, Capriles está de visita en Venezuela. Porque efectivamente el gobernador de Miranda tiene unas cuantas horas que está en Venezuela e incluso anda por el Estado Miranda. En esta gira por Venezuela está dándose una vueltica por el Estado Miranda. Debe ser que va a ver qué rapiña por allá. A ver qué dinero le tiene guardado la señora de Elía, esa que tiene de encargada de la gobernación y que parece que ya más que encargada es la titular porque es gobernadora un día sí y otro también, puesto que este felón llamado Enrique Capriles el enchufado pero además enchufado por su gusto anda dando vuelticas por acá entre conspiración en el exterior y conspiración en el exterior se da una vuelta por estos lares. Vamos a hacer una pausa enseguida estaremos de regreso. Es sorprendente cómo reaccionan muchos escuálidos pero no me refiero a dirigentes escuálidos a escuálidos de base que son personas normales y personas decentes ante la corrupción evidente, notoria, probada de dirigentes de esa corriente política. Recuerdo de esto ya hace unos cuantos años cuando la vieja Corte Suprema ordenó encarcelar a Carlos Andrés Pérez que hasta ese momento era presidente de la República por ladrón, por malversar fondos. Recuerdo pero recuerdo un vecino adeco un adeco adeco de esos de toda la vida posteriormente fue chavista pero ese señor conversaba conmigo casi con lágrimas en los ojos no porque hubieran descubierto a Carlos Andrés Pérez robando sino porque se dio cuenta de que Carlos Andrés Pérez era un ladrón y a partir de ese momento ese señor que era adeco se fue distanciando cada vez más de ese partido y finalmente recaló en el chavismo. Esa es la reacción de una persona normal de una persona decente cuando se da cuenta de que en su sector político son una cuerda de ladrones. sin embargo y ese es el efecto pernicioso de Globovisión del Nacional del Universal de Benevisión de los medios de comunicación en general que han hecho que un sector numeroso importante del país respetable en todos los terrenos incluso en el numérico y el porcentual cada vez que se destapa una olla de corrupción en las filas opositoras no reaccionan como deberían reaccionar las personas decentes y repito estamos hablando de personas decentes de personas honorables de personas incapaces de cogerse algo que no sea suyo y eso es lo que está ocurriendo con el caso de Juan Carlos Caldera y los medios tratan con un desprecio infinito a la gente a la gente a esos opositores de buena fe que no les gusta esto y que tienen todo el derecho del mundo a que no les guste imagínense ustedes un político que alega que él es imbécil como Juan Carlos Caldera que cayó en una trampa y lo pillaron recibiendo un soborno porque él en ningún momento dice que él no recibió ningún soborno sino que Eliodoro Quintero el delincuente ese de un nuevo adeco pactó con Wilmer Ruperti para que este último le diera unos reales como soborno como soborno porque eso es un soborno le da dinero a cambio de que luego mueva influencias a favor de él y por esa vía controlan a cuánto a 16 diputados era que decían 16 diputados más deben ser los que están en las nóminas de empresarios inescrupulosos que se dedican a sobornar gente fíjense ustedes si no es para que una persona normal se le caiga la cara de vergüenza lo que dice mariquina escúchenlo en el caso particular de Juan Carlos Caldera que me une una amistad con él desde un principio desde el mismo día que salieron ese video en el cual expresé mi solidaridad en ese momento en ese momento tan difícil para él para su familia también dejé claro que a pesar de que creo que cometió una imprudencia no por el hecho de que reciba un financiamiento por parte de un particular o sea a él le parece muy bien recibir unos cobres de un empresario a cambio de que le da dinero un empresario a un político con que finalidad es con una finalidad altruista de ayudarlo en la campaña o es que le está agarrando ustedes saben por dónde para tenerlo bien amarradito y cuál es la defensa de Juan Carlos Caldera no es negar lo que todos vimos porque vimos cómo agarraba a los reales con esa cara de goloso estaba excitado agarrando esa plata se le veía que tocaba el dinero y empezaba a ovular cuál es la defensa de él ah que me montaron una trampa se pusieron de acuerdo para montar una cámara y lo pillaron pero lo pillaron delinquiendo porque y lo decíamos ayer si este señor Caldera fuera un hombre un hombre decente valga la redundancia porque las personas son decentes o no son personas son ladrones como Juan Carlos Caldera cuando Wilmer Ruperti le ofrece 20 millones se hubiera parado de la mesa y se marcha y se marcha después de decirle alguna grosería al que lo quiere corromper lo que pasa es que sujetos como Juan Carlos Caldera están dispuestos a pagar con tal de venderse porque insisto son prostitutas políticas se venden o se alquilan a cualquiera que les dé dinero y luego trafican sus influencias esa es la calaña de estos capos opositores y lo que realmente sorprende es el desprecio con que los medios manipulan porque no es que intentan manipular manipulan a muchos ciudadanos y le hacen ver que con este audio que regaron ayer está exculpado Caldera y ese audio no va al meollo del asunto ¿cuál es el meollo? ¿cuál es la almendra de este problema? la almendra es que Wilmer Rupert sobornó le dio reales a Juan Carlos Caldera y este lo recibió Caldera recibió esos reales pero con ese rostro orgásmico y si hubiera sido más grande el paquete más todavía lo hubiera disfrutado porque estos son unos bichos rapaces dominados por la avaricia lo único que quieren es dinero ven la política como un mecanismo para ganar dinero como es el caso del Mariquina que es como Caldera que dice yo no veo mal que un particular le dé dinero a un político bueno el problema no es que le dé el dinero o no es sólo que le dé el dinero sino a cambio de qué a cambio de qué qué razón puede mover a un empresario para darle 20 millones a un Caldera cuál puede ser la razón y eso es lo que tiene que preguntarse los escuálidos de buena fe las personas decentes que son millones de personas decentes que votan por los escuálidos a falta de algo mejor porque para ellos les parece inaceptable votar por el chavismo porque creen que eso es poco elegante y los han convencido de que lo que hacen los líderes de la oposición está bien hecho fíjense que quiero hacerle el contraste entre este vecino adeco que casi se le salen las lágrimas cuando se dio cuenta de que su líder Carlos Andrés Pérez no era sino un vulgar ladrón un malversador de fondos y unos cuantos años después cuando inhabilitaron a Leopoldo López por el mismo delito por el cual fue a la cárcel Carlos Andrés Pérez por malversar fondos un señor muy mayor también vecino mío le comenta a otro vecino que habían agarrado malversando fondos a Leopoldo López demostrando que era un ladrón bueno la respuesta de este señor un señor ya muy mayor muy muy mayor y presumo que es una persona decente no lo conozco sino de vista pero diera la impresión de que es una persona honorable decente la reacción de este señor es como para morirse de la risa bueno pero los chavistas son más ladrones o sea imagínense ustedes el daño que Globovisión y otros medios propiedad de Canarias han hecho en la psiquis y en la decencia del venezolano común del venezolano honorable que la reacción es bueno los otros son todavía más ladrones una respuesta francamente imbécil imbécil y estoy seguro de que este señor no es imbécil sino simplemente es una persona débil no tuvo suficientes defensas en el cerebro para evitar que se lo lavaran estos delincuentes dueños de la generalidad de los medios comerciales es increíble que un ladrón un ladrón como Juan Carlos Caldera prevalido y a sabiendas de que los medios escuálidos van a mostrar ese audio como si fuera la prueba de su inocencia salga a mostrar algo que lo inculpa todavía más lo inculpa más y espero ver a Juan Carlos Caldera dentro de poco detrás de la reja diciendo que es un perseguido político que es lo que hacen ellos cada vez que los encuentran choreando porque él mismo admite reconoce que recibió ese soborno los romanos que eran un pueblo muy serio tenían un aforismo para sus tribunales y decían que el que alega su propia imbecilidad no merece ser escuchado vamos a un corte enseguida estaremos de regreso estábamos hablando antes de irnos al corte de cómo algunos medios de comunicación la generalidad de ellos han contribuido a derrumbar las barreras morales de millones de ciudadanos que son personas decentes pero que a fuerza de lavarles el cerebro ven con tolerancia cualquier hecho flagrante de corrupción siempre y cuando lo cometa algún escuálido nosotros vimos por ejemplo Manuel Rosales que fue candidato presidencial que era un maestro reposero no graduado es decir un activista de eco que ganaba el salario miserable que ganan los maestros imagínense si los maestros graduados ganan un salario ínfimo cuánto ganará un maestro no graduado y de repente de la noche a la mañana la piropiro aparece dueña de siete de las mejores haciendas del estado subia dueño de la mejor casa de maracaibo de una casa tan suntuosa que es la oda al mal gusto y que incluso los amigos de Manuel Rosales del club náutico cuando se echan palo critican la ostentación y el nuevo riquismo de este ladrón sin embargo la gente escuálida que sabe que conoce hasta la saciedad estos hechos son tolerantes tienen la manga ancha ante esta conducta evidentemente amponil de un dirigente político lo mismo ocurre con Leopoldo López por poner otro caso flagrante lo pillan malversando fondos y la gente escuálida no dice nada lo pillan haciendo lo mismo que llevó a Carlos Andrés Pérez a la cárcel por ladrón y todavía salen a protestar cuando lo inhabilitaron administrativamente y cuando hablamos del papel de los medios aquí en este video que vamos a ver van a ver un periodista bandido un bandido que vive en una nube alcohólica y le lleva a realizar esas canalladas como hacer afirmaciones tipo que Caldera está eximido de culpa con el audio que mostró vemos vemos también una periodista adeca adeca que en este caso hace una precisión muy razonable y una pregunta a su entrevistado también adeco que muestra una vez más su baja ralea con la respuesta que da vean este trío que significa haber presentado ese audio video ayer y al final de cuentas exime responsabilidad total al diputado Juan Carlos Caldera ciertamente no hay preocupación dentro de la mesa de la unidad de conocer y como se puede dar con estos 16 diputados que estarían también involucrados en estos hechos bueno no sé porque uno no está al tanto de esas cosas pero lo cierto del caso es que el que salga involucrado en situaciones que estén reñidas contra la ética la conducta política en este momento pues por supuesto que tiene que ser investigado bueno ahí vemos un periodista que en medio del delirium tremens dice que está exonerado eximido de culpa una periodista repito adeca que hace una precisión inobjetable sobre un tema que está en el tapete que son quienes son esos diputados escuálidos controlados por el empresario Wilmer Ruperti y vemos la desvergüenza de un politiquero como William Dávila ese es el mismo canalla que trajo unas fotos de una plantación de plátanos en República Dominicana contaminados con una plaga que se llama la cigatoca negra y decía que esa foto era tomada en el estado Mérida esa es la ralea la calaña de este sujeto que ha sido varias veces gobernador de Mérida y es recordado por sus grandes obras las grandes obras que se construyó con el dinero mal habido y la respuesta cuál es el lugar común no debe ser investigado eso es lo mismo que no decir nada porque no es que tiene que ser investigado tiene que ser castigado y en el caso de Juan Carlos Caldera de este tema no hay que investigar ya está todo claro qué más vamos a investigar si lo hemos visto todos recibiendo el dinero con esa cara golosa con ese placer inmenso cuando agarra el sobre con los cobres que le da Wilmer Ruperti esos 20 millones que se robó ahí porque eso es robar dejarse sobornar es exactamente lo mismo que robar así que realmente las personas que no son chavistas que no les gusta este gobierno y que repito siempre lo digo tienen todo el derecho del mundo a ello búsquense otros dirigentes búsquense dirigentes honestos personas decentes y con capacidad que sin lugar a dudas en medio de los cientos de miles de personas que se oponen a este gobierno y que rechazan este proceso hay seguro que hay personas con capacidad para ser dirigentes decentes honorables y capaces pero no sigan detrás de estos vagabundos de estos capriles de estos ampones que salen fuera de Venezuela a pedir que castiguen a los venezolanos que salen a pedir que nos apliquen la carta democrática que no es ni carta ni es democrática ni es interamericana porque es una carta escrita por Estados Unidos país al que habría que aplicarle esas cláusulas por antidemocrática un país que le espía las conversaciones a todos sus ciudadanos un país que tortura que asesina que confiesa que mandó esbirros a asesinar a personas porque son terroristas sin juicio eso lo deciden allá cuatro o cinco criminales presididos por el criminal Obama así que yo creo que esas personas decentes que en condiciones normales tienen frenos y tienen barreras éticas no pueden seguir detrás de estos ladrones porque es que estos dirigentes escuálidos son todos unos ladrones el todos es una generalización injusta porque estoy seguro de que entre los dirigentes escuálidos actuales hay algunos que no son choros y tienen que esconderlo porque si sus compañeritos se dan cuenta de que no son ladrones a lo mejor los aplastan y hablando de aplastar nosotros estamos viendo ahora la jugada clarita de como Primero Justicia quiere aplastar a un nuevo adeco les quieren quitar hasta el Zulia a un nuevo adeco Capriles les quiere quitar hasta los ojos para que no tengan ni con que llorar vean ustedes lo que dicen dos dirigentes de un nuevo adeco la mesa de la unidad y todos los partidos que formamos parte de este bloque de la oposición democrática en Venezuela estamos claros y reafirmamos los compromisos de las candidaturas que nosotros elegimos unos por primaria y otros por consenso y así van a ser respetados por los partidos aquellos factores que actúen aisladamente fuera de lo que es el bloque de la unidad estarán entonces prestándose el juego del oficialismo que la única candidata a la alcaldía de Sacaibo es la alcaldesa del entrego de Rosales que tiene el respaldo de todos los partidos políticos incluyendo el de Primero Justicia ya me medía en una primaria no vivo del nombre ni de la sombra de mi marido que es un gran líder dentro de la mesa de la unidad todo fuera de ella nada bueno ahí tienen una señora que se va a quedar con los crespos hechos esta señora la esposa de un gran ladrón como Manuel Rosales una señora que vive en la mansión más lujosa de Maracaibo y que es actualmente alcaldesa de esa ciudad la van a aplastar los de Primero Justicia hace unos pocos meses poco más de un año los escuálidos hicieron sus primarias y en algunos casos hubo acuerdos políticos uno de esos casos fue Maracaibo donde todos los partidos de la mesa de la unidad incluyendo Primero Justicia Primero Justicia decidieron que van a apoyar a Evelyn Trejo la esposa del prófugo Manuel Rosales actual alcaldesa que aspira a lanzarse por un nuevo periodo quiere estrellarse pero en fin es su derecho Primero Justicia ya decidió que no y como están envalentonados como se las dan de dueños de la mesa de la unidad como se la dan de amos de la oposición y además cuentan con la estupidez de un nuevo adeco a esta señora la van a psiquitrillar y van a imponer finalmente a Tomás Guanipa como candidato alcalde de Maracaibo es decir el que se va a llevar la pela será Tomás Guanipa no es el entrejo pero la candidatura la simple candidatura le permite a Primero Justicia crearse una maquinaria política y electoral cuya finalidad es desplazar a un nuevo tiempo y estos adecos son tan pendejos que caen en una trampa burda una trampa para niños y además armada por unos muchachos que no saben nada de política que lo único que saben de política es robar que lo que son unos tramposos unos tracaleros y entonces con el caso de Juan Carlos Caldera pillado infragante y cuando robaba cuando recibía un soborno la gente de un nuevo ADECO sale a defenderlo hasta Pablo Pérez que es el jefe máximo de ese partido sale a defender a Caldera a decir que es un perseguido político sale Mariquina que es el secretario general de un nuevo ADECO a anunciar la expulsión del diputado de un nuevo ADECO Helio Choro Quintero y se cuadra con primero justicia es decir le caen en la trampita tonta de la solidaridad automática con el de afuera y la persecución al de adentro expulsan a su diputado y se cuadran con un ladrón no es que Helio Choro Quintero sea una persona honorable ayer hablamos algunas cosas de su ponontuario es un delincuente pero un delincuente absoluto casi tan delincuente como Juan Carlos Caldera así que vean ustedes la torpeza de un partido un nuevo ADECO partido importante en el estado Zulia que se deja psiquitrillar por estos muchachos de primero justicia que vergüenza porque que te derrote Napoleón que te derrote Aníbal pues en fin puedes decir que es que el tipo era muy buen estratega pero que te derrote Juan Carlos Caldera y Enrique Capriles eso da vergüenza que te derrote un peso pluma de eso un bacalao que además son bacalaos de los malos que lo único que tienen son escamas y espinas bueno a nosotros ya se nos terminó el tiempo así que lo que nos queda es despedirnos de ustedes hasta mañana ¡Gracias!